Bueno, Matías, se ha firmado un importante convenio que tiene que ver con vivienda. Quisiera que nos amplíes un poquito la información con la presencia del senador departamental acá en el despacho comunal. Bueno, sí. Acabamos de firmar un nuevo convenio de vivienda, de lote propio, que es la modalidad esta que veníamos haciendo. La verdad que, bueno, muy contento por poder avanzar en este tema. Son cinco viviendas, por cinco viviendas firmamos. La realidad es que Chanear ya tiene tres carpetas preparadas que venían de las gestiones anteriores, en el cual, bueno, entran supuestamente dentro de estas cinco. Y, bueno, la idea es ahora solicitar a la población, todo aquel que tenga algún lote, que se presente acá, que venga, que hable con Ana Belén para anotarse. Creo que hay que inscribirse también por internet. Así era antes. Pero Ana acá le pude dar todas las recomendaciones de cómo hacer. Y, bueno, después se verá de esas dos que quedarían pendientes, a ver si llega a haber más gente que tiene terreno y que quiere llegar a hacerlo, bueno, se llevaría a cabo adelante un sorteo. Así que lo bueno es que se avanzó con esto, que vamos a poder continuar y que, bueno, vamos a poder sacar esas tres viviendas que teníamos frenadas, que, bueno, por raíz de la pandemia, por cambios de gobierno y por nuevas disposiciones provinciales, se fue demorando. Esto, bueno, va a ser una alegría enorme volver a retomar este tema. Como lo dije ya una vez, creo que entregarle una casa a una persona que lo necesita es lo mejor que te puede pasar en una gestión. Así que, bueno, está muy bueno de parte de la provincia que se retome con estos temas. Perfecto. Senador, bueno, la modalidad de lo que está llevando adelante en el departamento, lo hemos visto en otras localidades, firmando convenios también, y, bueno, hoy en Chañar. Bueno, así es, efectivamente. Matías un día me llamó preocupado porque tenía unas viviendas que todavía no tenía ningún tipo de resolución y, bueno, hicimos una teleconferencia con el director provincial de vivienda y sus asesores. Pudimos llegar a presentar este nuevo, digamos que una continuación, pero con una nueva modalidad, lote propio para construir viviendas. Así que, bueno, junto a Virginia, que está aquí conmigo, y luego hicimos algunas presentaciones, contactos que teníamos y pudimos establecer que, bueno, que se hagan 5 viviendas por cada localidad. O sea que son 65 viviendas, teniendo en cuenta que son 13 localidades, porque a Casillas le damos 5. Digamos que son viviendas que más o menos un monto de, según me mandan a decir, 2.600.000, 2.700.000 pesos aproximadamente, según el prototipo, no sé cómo establecerla. Eso sería, son viviendas que establece que son los núcleos familiares propietarios del lote ubicado en área urbana que no cuenten con los recursos económicos, financieros suficientes para acceder a la construcción de su vivienda por sus propios medios o recursos y que además, y por diversos motivos, requieran del apoyo municipal o comunal para la gestión y ejecución de la vivienda según el prototipo elegido. Yo le digo que, como Intendente, le estaba diciendo antes, tuve que desarrollar este tipo de vivienda y realmente más de 50 viviendas logramos, y que es muy bueno porque el dinero se remite a la comuna y la comuna es la encargada de llevar adelante con su representante técnico, presidente comunal, de llevar adelante la construcción de la vivienda. Es decir, tiene la particularidad de que le va manejando los avances de obra y la provincia tiene que ir desembolsando según los aspectos que acá, por ejemplo, dice, lo habíamos dicho que era un anticipo, lo cierto, que tiene que ser primer desembolso consistente en el 40% del monto de obra. Y después van haciendo con el 30. El 30, el 25 y el 5 con el final de obra. Con certificación, claro. Exactamente. Con certificación. Sí, sí, o sea, son 25 años, se comienzan a pagar a partir del décimo tercero. El mes 13 a partir del primer desembolso del 40%, exactamente. Bueno, así que es bueno porque acá hay dos cuestiones, una, la resolución de la vivienda propia por parte de la persona que está alquilando, que tiene su lote propio, y es bueno porque usted a partir del décimo del mes deja de pagar el alquiler, se mete en la casa y paga la cuota, porque eso paga la cuota de su casa. Sí, y aparte lo importante de esto, Matías, es que, lo decías vos fuera de micrófono en parte de la reunión, lo que ha significado para la gestión muchas veces encarar y terminar esas casas para gente que necesitaba con todos los inconvenientes y los problemas que eso acarreaba cuando no había una planificación concreta para poder cerrar esos proyectos. Sí, lo que siempre se habló acá y que siempre llevamos adelante con los grupos de personas que por ahí fueron beneficiados, era de que en este impasse, en este momento de que todavía no se arranca la obra, la gente tiene que empezar a copiar materiales con fondos propios, porque la realidad es que el valor de la obra aproximadamente es un 75% del valor real de la casa. Ese 25% se tiene que poner de parte de la familia que adquiera el programa. Y a su vez también después depende de cada familia qué materiales o qué quieren modificarles a la vivienda, porque pueden ser las aberturas, pueden ser ver si se puede ampliar un poquito más los metros, eso después hay que verlo aparte, ¿no? Y bueno, se pueden hacer algunas cosas que eso iría por cuenta de cada familia. Lo importante y que es muy difícil en estos momentos por cuestiones de la inflación, de cómo está la situación económica a nivel nacional, de que se tiene que llevar lo más rápido posible para no desvalorizar ese monto y tratar de que alcance para realmente cubrir ese 75% que es lo que cubre. La experiencia que tuvimos nosotros con las últimas cuatro viviendas, bueno, se lograron concretar en ocho meses, o sea que si se pudiera llevar adelante de esa forma, creo que andaría que estaríamos en unos tiempos prudenciables para no sufrir algún tipo de problema financiero con los montos otorgados, ¿no? Pero bueno, la idea es encararlo igual, esto es muy muy importante y que, bueno, que se pueda seguir trabajando de esta forma en los próximos años. Senador, ¿en qué otras localidades se tiene hoy previsto firmar convenios? Vamos a firmar con los Kirquinchos, con Veradebú y con Godeque. Aprovechando también le quiero decir, bueno, ya que nombro las cuatro localidades, bueno, ya pudimos terminar la limpieza de todos los canales, de todas las cuatro localidades. En los Kirquinchos el canal principal, que son la Cuenca de los Leones, que son 6 kilómetros, 7 kilómetros, con la retro de brazo largo. Después, en Veradebú, el canal La Peregrina, que son 6 kilómetros con dos retros, la retro de brazo largo y otra más chica. Y después el canal Hansen, que también tiene 2 kilómetros y pico. Y después aquí en Chañar, el canal Maestro, me estaba hablando antes con Matías, el canal de SOE Urbano de 5 kilómetros más o menos. Y después en el canal Tucumán, de un kilómetro y pico. Y la continuación del canal Intersector de 2 kilómetros y pico. Y después en Godeque, también el canal principal urbano de 6 kilómetros. Y bueno, yo le digo que estaba preocupado porque la retro lo habíamos pedido para Casilda porque tenemos el canal y los de Casilda estaban, ahora bueno, ya terminaron acá. Yo quise, bueno, yo lo que quiero decirle que la impronta nuestra, que siempre lo estamos haciendo, cómo distribuimos aquí las viviendas o en este caso la maquinaria, sin ningún tipo de distinción política, ni nada, por el estilo. Es mi estilo como siempre lo he hecho. Yo cuando pido, bueno, pido primero a los Kirkin, ya pasamos a ver a Bebu, Chañar, Ladeado, Godeque, estamos dándole a todos, igual que los viviendas, ¿cierto? Que trato de hacer lo posible a veces. Dentro de esta situación a veces no podemos lograr, pero bueno, vamos tratando de ayudar en lo que puedan pedir los presidentes comunales. Yo recién terminé de hablar con el presidente de la comuna de Cafferata que me ha dicho que se ha comunicado con usted y me dice, bueno, aprovechá que te vas a encontrar con Rosconi porque también le hizo el pedido a Enrico por el tema de activar un poco la repagamentación de la 15 en algunos tramos. Bueno, como la noticia viene fresquita y todo va a salir hoy al mediodía, es bueno también transmitirle esa inquietud. Ya me dijo Enrico que quería volver a la 15, también hay que señalizar la que tenemos aquí desde los Kirkincho, de la Bebu. ¿De la Ceso Agodeque? No, repavimentar la Ceso Agodeque en estuve hablando, con el director provincial. También charlamos con Ruchi sobre ese tema. Estuve con el director de Vialidad, Sechi, hablando del tema ese y de la repavimentación de esa también. Y después la señalización, bueno, son cuestiones que tenemos bastante para hablar. Para hacer, sí. Bueno, cierro preguntándote, Virginia, rápidamente cómo sigue adelante el proyecto del tema de agua. Y estamos trabajando en la conformación de los equipos de trabajo, en las cuadrillas de trabajo. Como venimos diciendo, hay ya muchos trabajadores que fueron parte de la obra de cloacas, que eso también genera una experiencia previa que es indispensable para avanzar en esta obra. Y por otro lado, estamos en la búsqueda de algunos albañiles que se vayan especializando en el tema. Así que estamos trabajando junto a Matías y a la cooperativa de agua potable en la pronta resolución de eso. Así que calculamos que para dentro de un mes, un mes y pico, estaríamos ya empezando en el avance de la obra. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias.